Hola, hoy vamos a preparar un pisto manchego. Tenemos aquí los ingredientes preparados. Por un lado tenemos la cebolla, pimiento verde, pimiento rojo, calabacín y un tomate frito que he hecho yo. Es casero, pero lo tenemos ya preparado. Vamos a ir viendo cómo se hace. Pimiento está lavado, abrimos a la mitad, le quitaremos las pepitas. Vamos a hacer lo mismo con el pimiento rojo. Vamos a hacer tiras. Es importante que cortemos todos los ingredientes con el mismo grosor. Para luego no nos encontremos unos trozos gordos y otros finos. Ahora vamos a picar la cebolla. Como el resto de los ingredientes. Los vamos a cortar un poquito gorda. Por último vamos a preparar el calabacín. Este lo podéis poner con piel o sin piel. Eso va al gusto. Yo ese ya lo tengo preparado con piel. Si no queréis la piel, con un pelador, simplemente se la quitáis. Ahora vamos a empezar a cocinarlo. Vamos a encender el fuego. En una olla vamos a echar aceite y vamos a empezar echando la cebolla, que es el ingrediente más duro. Le vamos a dar cinco minutos para que sube un poquito. Cuando quede transparente y blanda estará lista. El pimiento verde revolvemos un poquito. Veis que la cebolla ya va estando, empieza a estar un poquito transparente. Le vamos al pimiento verde y añadimos el rojo, que son igual de duros. Lo revolvemos. Lo vamos a dejar rehogar otros cinco minutos. Y ahora por último vamos a añadir el calabacín. Ahí es optativo. Hay mucha gente que también le gusta añadir berenjena. Yo no se la he puesto, pero si os gusta pues igual cortadita en cuadraditos le añadiríais. Lo vamos a revolver. Ahora le vamos a echar sal. Nos vendrá bien porque el calabacín de esta manera va a ir soltando juguito y ello va a ayudar a que se cuece. Pues ahora ya para terminar vamos a añadir el tomate frito que lo he hecho yo de antemano. Si vosotros preferís pues simplemente es pelar los tomates, cortarlos, quitarle la semilla y echarlo. Pero en ese caso tendréis que echar azúcar y sal para contrarrestar la acidez. Yo lo que he hecho es que he hecho la salsa antes y ahora es más rápido la elaboración. Lo vamos a revolver bien. A fuego lento, despacito. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar 20 minutos. A la vez tengo aquí preparado una sartén con aceite para hacer un huevo frito. El tisto puede ir solo o acompañado con un huevo frito. Bueno, pues ya han pasado los 20 minutos y aquí tenemos el tisto. ¿Vale? Ahora vamos a montar el plato. Y nosotros lo vamos a acompañar de un huevo frito. Y con esto ya tenemos terminado el pisto manchego que hemos elaborado hoy. de un huevo frito. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!